Funcionarios del X Consejo Distrital Electoral, encabezados por el presidente de este órgano, Jesús Salvador Valdeolívar Sotelo, recorrieron sitios públicos donde van a instalarse las casillas para votar. Esto forma parte del Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud para la realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de examinación en el marco de las actividades de ubicación de casillas del proceso electoral 2020-2021. En caso de que alguno de estos sitios no reúnan los requisitos establecidos como normas sanitarias junto al Instituto Nacional Electoral, habrán de ponerse de acuerdo y de esa manera dijo determinar si hay cambios en la colocación de estos centros de votación. Sí, estamos en el periodo de ubicación y localización de las casillas electorales que habrán de instalarse el próximo 6 de junio, el día de la jornada electoral. Estamos localizando dichos lugares, atendiendo al Protocolo de Atención Sanitaria y Protección de la Salud. ¿Qué quiere decir esto? Estamos previendo que los espacios donde se van a instalar las casillas reúnan con dichos requisitos. Estos requisitos y este operativo, este medio de llegar a las casillas, o más bien al lugar donde se van a instalar las casillas, obedece al Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud para la realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de esa combinación en el marco de las actividades de ubicación de casillas del proceso electoral 2020-2021. Dicha actividad está mandatada por la ley, en el artículo 296, la ley electoral local, que es el Código 483 de Instituciones y Estudimientos Electorales del Estado de Guerrero, donde nos dice que entre el 15 de enero y el 15 de febrero los consejos y tritales habrán de recorrer los lugares donde se habrán de instalar las casillas electorales el próximo 6 de junio. Es uno de los principales, se está procurando que los espacios reúnan no solo la sana distancia, valga la redundancia, los espacios requeridos por el protocolo sanitario, sino también que estén bien ventilados. Esperemos que para esa fecha ya esta crisis sanitaria, si no es que haya bajado, que de una vez se acabe, pero se está previniendo que no se ponga en riesgo la salud de los funcionarios de la casilla ni de los electores. Se prevé esa situación. Precisamente para eso es el recorrido, para ver si alguno de los lugares donde en los procesos anteriores han instalado las casillas siguen reuniendo los requisitos exigidos por la ley y que tengan los espacios requeridos por la contingencia sanitaria. De no ser así, la Junta Distrital del INE, que es el órgano electoral federal encargado del recorrido y de la ubicación de las casillas en compañía del Instituto Electoral y de la Administración Ciudadana, con alusión a nuestro distrito del 10, se procurará buscar sedes alternas y se va a someter a aprobación del Consejo Distrital, del 03 en este caso, con sedes y guatanejo. Los representantes de los partidos están autorizados y facultados por la ley para ser testigos presenciales de los recorridos y este personal operativo del INE, de la Junta Distrital, personal autorizado por el mismo Consejo. Y aquí en el Consejo Distrital 10 del IEPC, formamos comisiones, las cuales las integran un presidente o un secretario o un analista de la oficina del 10 Consejo Distrital en compañía del chofer y un consejero electoral. Más sin embargo, también se le hizo la invitación abierta a todos los representantes para que ayudan a visitar los lugares donde se instalaran las casas y verificar que reúnen las condiciones que establece la ley electoral. Valdeolívar Sotelo señaló que hay tiempo todavía para estos recorridos. Se están llevando a cabo en lo que comprende el Distrito 10, Natoyac, San Jerónimo y Tecpan de Galeana. Y en ese sentido, señaló que participan tanto funcionarios del INE como del IEPC, además de consejeros electorales. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.